A cuánta gente le hace falta Un amigo, una historia con final feliz Un buen día, un abrazo, aunque sea solo un rato Cambia el día de alguien más Solo una sonrisa lleva alegría Se alarga o monaliza Ser siempre amigo, las manos de Cristo A tu corazón, a un mundo encerrado en su balcón Y así, al comenzar por mí El cambio que espero en el mundo Lo hacemos tú y yo Amar como el amor Sin esperar regreso Solo así El cielo será aquí Solo una sonrisa lleva alegría Se alarga o monaliza Ser siempre amigo, las manos de Cristo A tu corazón, a un mundo encerrado en su balcón Y así, al comenzar por mí Y así, al comenzar por mí El cambio que espero en el mundo Lo hacemos tú y yo Amar como el amor Sin esperar regreso Solo así, al comenzar por mí El cielo será aquí Y así, al comenzar por mí El actor, ayudar como lo hizo Dios Y así, al comenzar por mí El cambio que espero en el mundo Lo hacemos tú y yo Amar como el amor Sin esperar regreso Solo así El cielo será aquí Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Gracias por ver el video.